Y se está poniendo lista la tarde, aquí en Colombia Teresa, vamos todos, vamos todos. Me daría tal de buen ser, si eres con la hora, que no puedo ni mirarte, que en lo que es todo con el reto, eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, mi amigo no dictó en ti, que te quiero, que te quiero, mi universo paralelo.